Buenas noches de nuevo. Bien, venimos a discutir un supuesto pacto por la cultura que trae Más Madrid y que, por lo que veo, pues vamos a ser los únicos que nos vamos a quedar fuera de este pacto. Pero el problema es el siguiente, y es que esto no es un pacto, básicamente es un engaño. Y lo que es peor es un engaño para los más necesitados, que es la gente de la cultura. Y yo por ahí llevo ya muchos años explicando esto en mis clases y no voy a pasar por ahí. Sabemos que la verdad es incómoda, que es mucho mejor contarles una historia, una mentira, engañarles, que siempre es mejor algo laudatorio, que te dé cierta perspectiva, cierta esperanza, que la verdad. La verdad tiene un coste, pero tiene una cuestión también. Además de que uno se queda con la conciencia más tranquila, es que en estos tiempos de mentira, pues es emancipadora. Sobre todo para los que están fuera de aquí. Mire, en los últimos meses llevamos viviendo una situación verdaderamente lamentable, con las más viles mentiras y las más indecentes formas sobre esa mentira. Le pongo algún ejemplo. Todo empezó, ¿se acuerdan ustedes cuando morían mil españoles al día? Que con el hecho de decir, aquí no pasa nada, hicieron una manipulación emocional, de manera que había que salir a los balcones, los pactos de los abrazos, de las sonrisas, poner un arco iris. ¿A qué sí se acuerda? Bien, yo sí me acuerdo perfectamente. No se podía saber, ¿verdad? De hecho, quien no tragaba con esa piedra de molino se convirtió en un fascista. Me acuerdo a su jefe, el señor Errejón, diciendo que él salía a la terraza a tocar con la guitarra entre flores, mientras que morían todos los días mil personas. Bien, luego seguimos con el, ya hemos salido de aquí, ¿se acuerda usted? Aquí no ha pasado nada, salimos más fuertes. Y por último, está la tercera fase, que es en la que estamos, que es sencillamente los pactos. Los pactos por cualquier motivo, pero tiene una intención muy clara. Simplemente decir que yo no he sido, la cuestión es muy sencilla. Me presento, usted y ustedes, usted que apoya al gobierno y el gobierno de la nación, muy fácil. Si yo apruebo un pacto, estoy reconociendo que aquí no ha pasado nada, no hay culpables. Y si no lo apruebo, me convierto inmediatamente en el culpable. Esa es la historia. Bien, son ustedes los nuevos psicofantas, hablando de todo un poco. Mire, señora Beirac y señores de la izquierda, aquí no hay ninguna crisis de acceso a la cultura. Aquí no hay ningún derecho fundamental de acceso a la cultura cercenado. Aquí, se lo voy a decir, lo que hay es una gravísima crisis económica y de empleo que han generado ustedes y que pretenden tapar con un pacto que no dice absolutamente nada. Y usted comprenderá que nosotros no vamos a pasar por aquí. Ayer salió, el día 4 de noviembre salió el decreto 32-2020. Lo dice su gobierno, no yo. Han destruido ya en seis meses el 30% del empleo en el arte, en la cultura. El 30%. Ustedes, ¿eh? No nosotros. Ustedes. El 30%. ¿Sabe? La mayoría de esas empresas, micropymes de una o de dos personas, empresas familiares que han arruinado ustedes y que no, posiblemente, por lo menos el 30%, no van a poder salir de ahí. Y mientras ustedes, ¿qué les prometen? Pues nada, ni más ni menos que el término esencial. Que esto, yo lo he leído, esto lo dice la clau, ese significante vacío. ¿Qué quiere decir esencial? Nadie lo sabe, que cada uno imagine, para unos una cosa y para otros otra. Decía ahora la portavoz de Podemos. Es que nos están diciendo desde el sector de la noche que es que no se está haciendo nada y está muy enfadado. Claro, porque les declararon ustedes sector esencial. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Díganme usted una sola propuesta concreta que le vaya a servir a la gente de la cultura que haya en esta PNL para que mañana digan han tomado medidas en la Asamblea de Madrid para sacarnos adelante. Ninguna. ¿Qué les han dicho ustedes? Les vamos a dar el 2%. Ni más ni menos. Lo mismo que quieren ustedes dedicar a toda la ciencia, a toda la investigación de la Comunidad de Madrid. Total, prometer es gratis. Pero mire, no solo mienten. ¿Sabes lo peor de todo? Que no tienen ustedes corazón. Porque ustedes lo que están haciendo es manejar y engañar a la gente. Mire. Dice usted, es esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Me lo puse a explicar. Porque estará usted de acuerdo conmigo que algún privilegio tendrá, ¿no? Ser esencial. Porque estará también de acuerdo conmigo que cuando uno declara a alguien esencial es que haya otros que no son esenciales, ¿verdad? ¿Le va a salir usted a decir eso a la gente que está en las colas del hambre? A la gente que está cerrando sus negocios. Se lo voy a decir de otra manera. Mira, salga usted aquí a la avenida Pablo Neruda. Salgan todos ustedes. Y ahí podrán ver un almacén de pintura, una tienda de muebles, muchos restaurantes y bares, academias de inglés, centros de estética, ferreterías. ¿Le va a decir ustedes a esas personas que no son esenciales? Conmigo, desde luego, con mi grupo, por lo menos, no compré, no cuente de ninguna de las maneras. Mire, para nosotros, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones. Y allí, donde haya una familia ganándose el pan, para nosotros, eso es un sector esencial. Mire, yo no dudo que esto va a generar una gran frustración, porque lo que van a declarar hoy ustedes aquí es la nada y menos de la nada. Les va a pasar lo mismo que con el ocio nocturno. Vale ya de mentir, vale ya de esa especie de tremendismo emocional. Real, usted siempre sale aquí y primero nos contagian emocionalmente, es un truco muy viejo para luego desviar la atención. ¿A dónde van? Sí, 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 usted, ustedes, sí. Mire, yo le voy a decir una cosa. No sé, no sé hasta dónde pretenden ustedes llegar con este engaño y esta tomadura de pelo. Solamente me hago una pregunta, y es cuánto se lo van a consentir a ustedes. ¿Y qué va a pasar cuando toda esa gente que está engañando ahora, prometiéndoles cosas que no pueden cumplir, se den cuenta? También le digo otra, no nos importa su chantaje, no nos importa tener que explicarnos, nos importa mucho más decir la verdad, tener la conciencia tranquila. Muchas gracias. Gracias.